Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carol Sanchinelli. Y el tema de hoy es alcoholismo y nutrición. Un tema que viene ad hoc a estas fechas porque estamos en grandes celebraciones. Carol, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, este tema es un tema muy esencial tocarlo y hablarlo en esta época. Y la verdad, como se va a ir tocando, es muy interesante. Quiero que todos estén muy atentos y si nos pueden escuchar todo el programa completo. Porque prometo que al final van a haber cosas muy importantes que van a cambiar generaciones. Y eso es lo que yo espero, porque les traigo planteado el consumo de alcohol o el alcoholismo desde una perspectiva integral. Y es importante tratarlo desde esa visión, ya que es una epidemia. El alcohol, al igual que la obesidad, actualmente es una epidemia. Se cree que 3.3 millones de muertes dan como resultado cada año del consumo de alcohol. Eso es más o menos el 6% de la población mundial. Muere cada año. Muere cada año por consumo de alcohol. Pero ¿por qué se les complicó con cirrosis y otros padecimientos del hígado o por accidentes, Carol? Por muchas razones, ¿verdad? Hay más de 200 enfermedades que están agregadas al consumo de alcohol. Dentro de esas 200 enfermedades son las que causan muerte. Porque empezó el alcoholismo y termina en otra, ¿verdad? Diabetes, cáncer, vamos a hablar muchísimas enfermedades. Son 200 enfermedades que hacen esa carga de muerte a nivel mundial. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Entonces, es algo grande, es algo grave que se nos está yendo de las manos. Y no lo estamos pudiendo manejar ni antes y ahora menos, ¿verdad? Hay evidencia científica de los efectos que han causado estas muertes. Entonces, es impresionante que más o menos el 25% de las muertes atribuidas al alcohol están en jóvenes de 20 a 30 años. Entonces, son cosas que realmente impactan a una familia, a una sociedad y la gente se está muriendo. Yo estaba revisando aquí en Guatemala cómo estamos con relación a esto. Y estas épocas se prestan al consumo. Si a eso le agregara usted, no sé si está también ahí ese rango, de los que no se mueren en un accidente, pero a causa de quedan con minusvalía o con otros padecimientos. Todo esto engloba, estas cifras engloban todo lo que tenga que ver con eso. Ahora, las más alarmantes son las que matan los alcohólicos. Estaba revisando aquí en Guatemala y es el 365 personas han muerto en el año a causa de un accidente de tránsito por alcoholismo. El año pasado, 2016, fallecieron 800 personas y 8,000 resultaron heridas a causa de 6,740 accidentes a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Por el alcohol, por el consumo. Y generalmente son en estas fechas, Navidad y Semana Santa. Entonces, el guatemalteco está consumiendo alrededor de 3.8 litros de alcohol puro anualmente. Imagínese esa estadística. Ron, whisky, vodka, o sea, tequila. Imagínese, 4 litros al año. Un guatemalteco. Sí, esa es una estadística que dio prensa libre en el 2014. Es algo impresionante. La OMS está preocupada porque Guatemala es uno de los estándares más altos a nivel de Latinoamérica en consumo de alcohol. Pero no solo nos quedamos aquí. O sea, este tema que yo les traigo, lo vamos a ver nutricionalmente, pero es un tema de interés de esta época que debería traernos paz. A muchos trae muertes, trae tragedia, trae división, discordia, trae dolor en vez de que la Navidad sea un motivo de paz y alegría y amor y felicidad como cantamos. Las canciones lo dicen. No lo es. Estamos hablando de gente que realmente se está enfermando y está enfermando integralmente a una familia porque no solo se está haciendo daño a él, sino a los demás. Yo creo que hasta la economía se ve lastimada de la familia. Se gastan... Todo el aguinal. Claro, se lo gastan el licor. Y fíjense ustedes, prometo darles herramientas al final que yo sé que pueden cambiar la historia en esta Navidad. Y en Guatemala hay un estudio que se hizo en lo que es el área de Quiché. Quiché, Chimaltenango, también participó. Y es lamentable que a pesar de que esté la ley seca que prohíbe el consumo de alcohol de una a seis horas, no se está cumpliendo porque se está vendiendo alcohol a niños. Y hay un estudio en Quiché que es alarmante, que dice que en Santa Cruz del Quiché destaca que niños entre nueve y once años están involucrados en el consumo de bebidas alcohólicas o alguna droga. Imagínese. De nueve a once años. Imagínese eso, increíble. De nueve a once años. Y representan el 50% de los niños de esas poblaciones. O sea, esos valores representan realmente que la mitad de los niños de un aula está consumiendo drogas o alcohol. ¿Serán de papás alcoholizados también? En todo lo que es Sololá, Chimaltenango, Quiché, en la cultura indígena se da mucho que el papá es alcohólico, entonces los niños también son alcohólicos. Pero yo creo que esto se está estudiando y es una cultura. Pero hoy por hoy pues no hay mucha diferencia entre nosotros porque el papá es el primero que muchas veces en esta fiesta bautiza al hijo para que consuma alcohol. Échate tu primera cerveza, ya que estamos de Navidad, para justificar que yo estoy chupando, chupemos juntos. ¿Verdad? Entonces yo creo que todos los niños sus primeras experiencias en consumo de alcohol fue al lado de un padre involucrado ahí. Fue en una de estas temporadas porque están las cervezas al acceso de los niños y de ahí empieza el adolescente a consumir. Y las tiendas hablan mucho en esto que pude revisar, hablan que las tiendas se venden, ¿verdad? Se vende el alcohol. Aunque haya una ley en Guatemala en contra de esto, se está vendiendo, ¿verdad? Están consumiendo. Y lamentable porque a dos cincuenta está costando una cerveza. Entonces un niño fácilmente se puede... Ven borracho con una cerveza si es niño. Por supuesto. Y no es una cerveza alemana que tiene un porcentaje de alcohol bajo. Estamos hablando de una cerveza de las que mayor contenido de alcohol tiene a nivel mundial. Entonces estamos en un tema muy grande. Es un tema y casi no se toca. Y menos en estas fiestas porque nadie quiere hablar porque están en oferta las bebidas alcohólicas y hay que aprovechar porque están en oferta. Y deje usted que estén en oferta. Estamos celebrando. Y si se nos acabó, hacemos colecta para ir a comprar cigarro y alcohol. Hacemos colecta para ir a comprar. No comida, licor. Licor. Y la comida es muy mala la que se va acompañando también. Entonces hablaba yo con un paciente y me decía, mire, al lado del consumo de la bebida va también la comida impropia e inadecuada. Entonces todo esto va haciendo que el cuerpo realmente se vaya enfermando y estamos metiéndoles calorías innecesarias al cuerpo, metiéndole realmente un estado psicológico innecesario y que debería ser un concepto en estas fiestas y siempre, un concepto de celebración, pero no de excesos, sino de unión y de otras cosas. Entonces, si usted no está sintonizando y siempre la Navidad ha sido motivo de alcoholizarse, motivo de consumir alcohol o de promover el consumo, yo creo que es momento de meditar. Es momento de escuchar todo esto que yo le tengo que decir e ir avanzando. Ahora, ¿qué es ser alcohólico? Porque la mayoría de la gente no reflexiona o no repara si es alcohólico o no. Todos dicen, no, yo no soy alcohólico. Bebedor social, ¿a qué tal? O sea, el alcohólico... El alcohólico es el borracho de la esquina que aparece tirado. El chara. Sí, ese es el ebrio, ¿verdad? Yo no, porque yo me sé controlar a mí mismo. Entonces, tenemos que definir bien qué es ser alcohólico. Y el alcoholismo, pues, es un padecimiento que tiene su fuente en la ansiedad de querer ingerir alcohol. Y hay una dependencia física. El cuerpo lo sabe que lo necesita y quiere más. Y también hay síntomas de abstinencia. Esta es una definición muy propia a nivel médico, un estándar. Pero me llamó la atención la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y dice así, lo determina como toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que sobrepasa los linderos de costumbres sociales. Entonces... ¿Qué está bien visto socialmente? Uno, dos, saludablemente, ¿qué dosis es la que puedo ingerir sin que me haga daño? Entonces, ahí hay tres claves, ¿verdad? El exceso, que es un alimento, que si lo estoy comiendo como parte de mi alimentación, ¿verdad? Es una tradición. Y tercero, de los linderos de costumbres sociales. Si socialmente todos estamos chupando, estamos bien, ¿verdad? Entonces, es el poderlo manejar, pero no es tan así. Si uno ya profundiza las historias que nosotros conocemos de alguien alcohólica, sobrepasa la línea de que sea algo en un lindero social, sino que es algo que es un trauma. Es un trauma para toda la familia en general. Es una carga emocional, física, económica. Entonces, estamos hablando del alcohol desde una perspectiva integral, de una perspectiva que nos está haciendo daño. Y hoy por hoy, edición 2017, la Asociación Americana de Oncología establece que sí, que el alcohol es uno de los causantes más grandes del cáncer. Entonces, ¿por qué es uno de los causantes más grandes del cáncer? ¿Por qué es el causante también de una área de la diabetes, de la hipertensión, de todas esas enfermedades que nadie queremos consumir? Y todo esto se desarrolla en que el cuerpo no lo puede metabolizar. Los daños por el consumo de alcohol, el cuerpo no los puede manejar. Hay daños a nivel cerebral, hay daños en el hígado, hay daños en el riñón, hay daños en el estómago, las várices esofágicas son terribles. Yo que he tenido pacientes, eso es duro, en la piel, en los pulmones, también en el corazón. Y eso solo son las áreas físicas, orgánicas, que nos afecta el alcohol. Ahora, esto va más allá, va más allá de esto, de nuestro organismo. Estamos enfermando a nuestro organismo. Ahora, ¿por qué? Porque no lo puede procesar. No tenemos esa enzima que lo digiere, ¿verdad? No tenemos esa enzima. Entonces, el cuerpo cae, tiene dos mecanismos para poder establecer, pues no el metabolismo como tal, y la nutrición tampoco, porque no es un nutriente el alcohol, aunque me da calorías, no es un nutriente. Pero el mecanismo del cuerpo tiene dos formas de poder hacerlo, con una deshidrogenasa, que es una enzima, y también por un metabolismo oxidativo. Entonces, pero eso al final, en el cuerpo, es un veneno. Entonces, lo está procesando como un envenenamiento, entonces, no como un nutriente. Entonces, usted no lo está metiendo en su cuerpo como nutriente. ¿Quién hace todo eso, que se enfrenta ante el alcohol en el cuerpo como veneno? ¿El hígado? ¿Los riñones? El páncreas, los riñones, el cerebro, están todos involucrados, trabajando sobre eso. ¿Para sobrevivir eso? Sí, porque usted, el mensaje que le está metiendo al cuerpo es que estoy envenenado. El cuerpo no sabe qué es eso. Si es una grasa, entonces están las lipasas, y entonces estamos hechos para eso. Si es un carbohidrato, pues están todas las enzimas, las amilasas para eso. Si están las proteínas, las proteasas, que son enzimas que reaccionan para el nutriente. ¿Por qué? Porque nos está dando calorías y hay que procesarlas. Pero el alcohol no es un nutriente, nos da calorías, pero el cuerpo no sabe cómo metabolizarlo. Ahora lo metaboliza como un veneno. Entonces, él viene, bueno, y viene el veneno, que siempre me echan tanto de esto. Entonces, tiene dos rutas metabólicas para hacerlo. Por medio de la DHA, que es la deshidrogenasa, y por medio de la oxidación. Entonces, tiene dos métodos que él intenta. Pero el resultado de esto es un acetaldehído en el área de la deshidrogenasa, que es un compuesto, es un acetato. ¿Ha visto los acetatos? Ajá, como una lámina. Eso. Transparente. Y él es un químico. Entonces, el cuerpo viene y su metabolito, que es lo que procesa y lo que deja, producto de ese intento o con acto de metabolismo que hace, por el afán de metabolizar el etanol, pero no puede hacerlo, nos deja acetatos o nos deja radicales libres en el área de la oxidación. Los dos son malos. Los dos son venenos. Y si se consumen en exceso. Con frecuencia. Sí, en exceso. Nos viene la malnutrición. Empezamos a tener deficiencias de vitamina A, deficiencias de complejo B. Se nos sube amonio al cerebro y el cerebro ya no empieza a funcionar. Entonces, ya empieza la… ¿Se matan neuronas? Total, se matan neuronas. Y esas no se pueden regenerar. Entonces, el hígado se regenera, pero el cerebro no. O sea, que usted nació inteligente. Iba a morir bruto. No puede ser. Imagínese. Y por veneno. No, ¿de qué murió? ¿Por qué murió? Por bruto. ¿Qué le parece? Y celebrando eso. Y paga por hacerlo. Imagínese. Hasta se los hagan en oferta. Muera a precio de quemazón. Bien quemado. Sí. Entonces, estamos hablando de que el cuerpo no puede hacer eso. El cuerpo no lo entrega lindo. Claro. Y lo estamos destruyendo. Un adulto. Bueno. El niño que está todavía en proceso de desarrollo, como usted dijo, de los niños de 9 a 11 años que están ingiriendo hace ya varios años. Uno de mis hijos estaban escandalizados porque los mandaron a llamar del colegio a los padres, la asociación de padres de familia convocando a otros papás. Porque yo me acuerdo en mi época, cuando yo era adolescente, los tragos se los empezaban a echar de tercero, cuarto, quinto, bachillerato. Ahora ya son de sexto primaria. Los niños, un poquito antes, que se están echando los tragos. O sea, ya borracheras. No que por curiosidad probemos a ver a qué sabe esto. Ah, qué rico. Ah, qué feo. No. No es curiosidad. Es ya adicción. Adicción. Niños de 9 años ya yendo a terapia a tratar el alcoholismo como una adicción. Porque a su termito de refresco, sí, de una vez pasaban por el bar de la casa, o sea, en su casa, taca, 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 dosis respectiva. Llevaban su, como su cuba libre, digamos, su jamaica con piquete. Sí, entonces, a los 9 años, digo yo, ¿cómo es el entorno emocional? Porque usted mencionó físico, emocional y económico. ¿Cómo estaremos en nuestra parte emocional para buscar la puerta falsa? Porque para mí es un embrutecedor, es como un anestésico. ¿Ya vio? Sí, es que solo embrutezco mis emociones, o sea, solo les pongo como un anestésico para no sentir, porque uno, el dolor de una emoción no procesada, eso es tan tóxico como el alcohol. O sea, está ahí, Carol, entonces, para no sentir, como dice la gente, creen que van a ahogar sus penas en alcohol. El alcohol no ahoga las penas, saben nadar las penas en el alcohol. Entonces, al día siguiente necesitan algo para quietar el cuerpo, y es como esa dosis extra para quitarse la goma, o para mantener ya la sangre en un estado de nivel alcoholizado para no tener ese síndrome de abstinencia, ¿verdad? Que son unos temblores, entiendo, tan fuertes, alucinaciones y todo, como aquel que consume droga. Totalmente, ¿verdad? La famosa resaca realmente trabaja negativamente en las 24 horas posteriores a una emborrachera en las venas, las venas realmente del cerebro se atrofian, se lastiman, y ahí es donde viene el dolor de cabeza, en la sensación nasal, toda la sensación nasal, ahí se les quita el olor, ¿verdad? Hay una deshidratación en la nariz tremenda, en el corazón empieza a latir más fuerte, en el hígado está totalmente intoxicado. 24 horas después, el páncreas, la producción de jugos gástricos está realmente afectada, hay náuseas, vómitos, a causa de que el páncreas está lastimado. A nivel de la glándula pituitaria, nosotros venimos y hay una sobreproducción de hormonas, estamos en un desequilibrio hormonal. A nivel del sistema nervioso, los oídos y el equilibrio, estamos perdidos por el exceso del alcohol. A nivel de músculos, hay una debilitación a causa de ellos, porque no hay azúcar que esté llegando al músculo, porque está en el proceso del intento de metabolizar el alcohol. A nivel de los riñones, a nivel de las paredes del estómago, hay una acidez terrible. Entonces, estamos enfermándonos y voluntariamente estamos pagando por eso. Y eso es lamentable, porque si bien en nosotros está haciendo cambios genéticos, porque hoy por hoy con la epigenética y todo lo que se conoce de la nutrigenoma y demás, estamos haciendo cambios en nuestra genética. Cambios directamente en citocromos están definidos, los cambios que hace el alcohol en esto. Y no se diga en las madres embarazadas que consumen alcohol. Entonces, estamos frente a todo. Sí, pero son una micropita. Sí, pero eso está haciendo daño. Entonces, estamos haciendo niños dependientes de alcohol. Ya nacen adictos. Que nacen adictos o los hacemos porque no estamos con ellos, porque entonces es más fácil consumir el alcohol y todo lo que viene de la mano. Entonces, es bien lamentable este tema y que no se está hablando. Entonces, el alcohol no es un nutriente, pero nos da calorías. El alcohol nos enferma. El alcohol, hay más de 200 enfermedades que nos produce. Ahora, yo aquí es donde me quiero meter y es ahí donde quiero darle las herramientas. Solo quiero una, antes de irnos a la pausa, que ya nos hicieron señas, una pregunta ahí. Porque el origen de algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo, el vodka se origina de la papa, el sake, del arroz, el ron de la caña, la cerveza, creo que viene de la cebada. Y así hay varias cosas. Todos esos son alimentos, pero ¿cuándo dejan de ser alimento que nutre? Cuando se fermentan, cuando se llegan a, porque es la fermentación lo que lo lleva a hacerse alcohol, pues. Porque era comida que se hizo alcohol. El carbohidrato es el que se fermenta y se vuelve en su molécula un alcohol. Entonces, el triglicérido también puede volverse y trabajar en eso. Entonces, todo esto, el glicerol que queda ahí, se vuelve alcohol, se fermenta. Son, depende de cada cosa, de cada ingrediente se va formando el alcohol. Entonces, es pura fermentación. Algunas entran bacterias, otras es levaduras. Entonces, cada uno, el vino, por ejemplo, el fruta, o sea, cada uno va haciendo, ya sea el vinagre. Todo esto viene de esa fermentación, de esa base, de hacer un cambio en las moléculas, de las moléculas principales, carbohidratos, y las convierte en alcoholes. Entonces, se van cambiando, pero esa no es su estructura original. Ahora, no es bueno consumir algo fermentado, ¿sí? Y si se fermenta, pues podemos decir, ay, sí, la cucha es de frutas. Pero estamos haciendo alcohol, es un producto distinto. Entonces, no es un nutriente. Al contrario, esto es un antinutriente, aunque nos dé calorías. Entonces, la cerveza, que el lúpulo de la cerveza es bueno. Sí, pero nada de esto es como debería de ser. Entonces, antes, en las culturas antiguas se consumía vino o en los lugares de mucho frío. Se sigue consumiendo ciertas bebidas alcohólicas para dar energía, porque tiene mucho frío. Pero estas personas están genéticamente acostumbradas a consumirlo. Están genéticamente adaptadas para ese beneficio. Y tampoco crea que en Alaska van a mantenerse bolos, ¿no? O sea, es una costumbre, ¿verdad? Que consumen Europa, el vino. Entonces, pero no en exceso. Ahora, si aquí se consume en nuestro ambiente y nuestra temperatura, no lo estamos haciendo por un efecto climático o por una cultura. Dicen, ponete el suéter, ¿verdad? Y los excesos. Claro, es que uno se echa en el trajo. Y se ha descubierto en Argentina, en Europa, los europeos tienen genéticamente más resistencia al alcohol que lo que uno puede tener. O sea, que ellos pueden procesarlo mejor, porque vienen de generaciones en generaciones trabajando esa genética para que sean de menos impacto. Pero no un exceso, no una borrachera, sino un consumo alimenticio de las bebidas alcohólicas. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Carol Sanchinelli. Alcoholismo y nutrición es el tema de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos, por favor. Si es en Facebook, nos encuentra como Carolina la Mujer de Hoy. Y si es en mensaje de texto, desde su celular al 5025. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina la Mujer de Hoy. Por Globo. Tus recuerdos. Tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina la Mujer de Hoy, Guatemala. Ya de regreso con nuestra invitada, la licenciada Carol Sanchinelli. El tema de hoy es alcoholismo y nutrición. Algo que ya es una epidemia mundial. Nos explicaba Carol en la primera parte. El 6% de la población mundial muere a consecuencia del alcohol. Y va más allá de decir nada más que esto afecta nuestra parte como carga emocional, física, económica. O sea, la carga emocional, física y económica destruye familias. Acaba con economías profesionales exitosos que terminan sin nada a causa de esta enfermedad. Porque hay personas que lo ven Carol como un vicio y el alcoholismo es una enfermedad. Hablaba yo con alguien y le decía yo que por qué no trataba lo de su alcoholismo. Entonces me dice, en primer lugar hay una primera mirada de no soy alcohólico, ¿verdad? O alcohólica. Entonces, ¿en qué momento empieza entonces a trabarsele la lengua, a tener problemas para levantarse la silla, a volverse uno más agresivo, a todas las cosas que se van saliendo de control? Explicaba esta persona que es cuando algo en el evento, o sea, que es una reunión social, cuando hay algo que le hace perder la cabeza, o sea, que le enojan. Ese le triguercea, ese evento le triguercea y allí como que el enojo viene bien con su consumo de alcohol. Aparentemente todavía no se le traba la lengua, no hay problemas en actuación física ni verbal. Hasta que es controlado. Aparentemente. Pero en eso hay un evento que le triguercea, que le detona algo, mucho enojo. Pero ese evento, sin que porque se tomó media botella a raíz del enojo, más, no. Es el alcohol consumido más el evento detonante, le cambia, le amplifica el efecto del alcohol en su cuerpo. Me llamó poderosamente la atención, Carla. Y ahí es donde yo quiero abordar este tema. En el consultorio a mí me gusta ver a las pacientes y a los pacientes de forma integral. Y he tenido mucha experiencia con gente con alcoholismo. Puedo mencionarles tres casos que tal vez son unos de los más impactantes de mi carrera, más de 15 años. Y son tres casos que quiero mencionarles. El primero, un alcohólico que asiste a Neuróticos Anónimos y solo asistiendo a estos lugares, él puede controlar el consumo de drogas, alcohol. Y hoy es adicto. O sea, se abstiene. Se abstiene a eso, digamos, lo tiene controlado, ¿verdad? Y hoy nos hemos dado cuenta que es adicto a los alimentos. Entonces, el problema no lo ha resuelto. El problema en sí. Cambió. De drogas a alcohol, de alcohol a drogas, regresó, va, viene. Ahora comida. Ahora comida. Entonces, esta persona regresa, va y no puede resolverlo. Ahora les puedo mencionar otra persona que tenga autorización de decir su nombre. Su nombre es Carlos. Él es de Escuintla. Y visita un día mi consultorio en un estado de inconsciencia a causa del alcoholismo. Y lo ingreso al hospital. Cuando lo ingreso al hospital, nos damos cuenta que tiene una vesícula afectada, piedras, más de 80 piedras. Entonces, ingresa a las operaciones, el cirujano lo atiende y después ya empiezo a atenderlo yo. Al atenderlo yo, realmente era muy esencial conocer su historia. Y la historia de él es que llevaba más de dos semanas en su oficina embriagado. Y la familia lo había abandonado, los hijos también. ¿Por qué? Porque ya no era una persona decente. Ya no estaba en sus cabales. Entonces, de esa forma, al encontrarlo a él muy mal, lo llevaron. Y después de la cirugía, recuerdo que le decía a don Carlitos, ¿qué vamos a hacer con usted? Le digo yo, tenemos que hacer algo. Y con la familia nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, esta es la oportunidad de ingresarlo por un buen tiempo. Ya que está aquí por la cirugía, no se puede mover mucho. Vamos a aprovechar a darle toda la terapia integral que él se merece. En conjunto con psicólogos, los cirujanos, los médicos y demás, sacamos adelante el caso. Pero algo muy importante de este caso fue que la esposa no estaba viviendo con él. Estaban separados. Y yo pude hablar con la esposa y la esposa se comprometió a cuidarlo. Y el amor de la esposa, de cuidarlo, él decía, es que no puede ser que ella me quiera. Con lo mal que yo he sido. Ajá. Entonces, ella dijo, yo te amo, Carlos. Y te voy a demostrar el amor de Dios para contigo. Mire, la señora no lo veló, lo cuidó y le dijo, Carlos, tú puedes salir de esto. Y todos, ¿verdad? Incluyendo de eso también el grupo de su iglesia. Y don Carlos estuvo casi tres semanas ingresado, limpiándose, trabajando psicológica, física, mental, pues químicamente. Todo esto desintoxicándose realmente. Pero no solo una desintoxicación física que nosotros queremos llevar al paciente, al médico. Y entonces el médico nos desintoxica físicamente. O sea, el alcoholismo no es eso. Porque está hasta nuestros genes metidos. Entonces, necesitamos una forma integral para poder resolverlo. Hoy, casi diez años después, don Carlos está libre del alcohol, está casado con su esposa, está con sus nietos, haciendo una historia diferente. Entonces, pero la clave está en el tratamiento integral. Y muchas veces el fallo es, yo voy con el médico, me duele el corazón, y el médico viene y me dice, aquí está el medicamento. Si usted padece hipertensión arterial, se va a tomar esto de por vida. Muchas gracias, adiós. Y se acaba la consulta. Pero, ¿qué hay de por qué está padeciendo el problema cardiovascular? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Y esta disgregación entre el alma y el cuerpo tiene su origen. Y podemos irnos hasta Hipócrates, donde él hablaba de que el cuerpo descansa en el alma. Podemos irnos hasta ahí, cinco años antes de Cristo. Después viene Cristo y dice, no, somos uno, ¿verdad? Pero somos divididos en tres partes, cuerpo, mente y espíritu. Y así nos sanamos, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando en la historia. Luego tenemos a Da Vinci, en el siglo XV, escribe mucho sobre anatomía, el cuerpo, la mente. Pero se quedan por ahí sus trabajos. Después viene Descartes, que es un abogado y médico, gran filósofo. Tal vez para que lo ubique, el que dice, primero pienso, después existo. Entonces, Descartes plantea, en el siglo XVI y XVII, sobre la glándula pineal, que esta es la que hace que el cuerpo y la mente reaccionen, porque somos unas máquinas y que esa es la que nos controla y el cuerpo. Es algo confuso la filosofía de él, pero al final pienso que va teniendo razón hoy por hoy y nosotros estamos divorciados del cuerpo y el alma. Es que nuestro cuerpo reacciona a nuestras emociones, que están impactadas por un pensamiento que está en la mente. Entonces, dependiendo de la calidad, el tipo y la duración de mis pensamientos, va a ser mi emoción que sale a bailar. Y dependiendo de cómo la maneje, si la vivo o la proceso, o si la convierto a un estado de ánimo todavía, que es donde ya los puedo perennizar en sufrimiento o en sentimiento, ¿verdad? Y entonces empieza la conexión Hammer, que es un estudioso de todo eso, el mapa de Hammer, ¿verdad? A nivel fisiológico, en el cerebro está, hay un mapa que dependiendo el área del cerebro que se impacte con la emoción, el shock, el trauma, así es un órgano que está conectado directamente con esa área del cerebro. Entonces, bendito sea Dios, cada vez hay más estudios, Carol, que demuestran eso. Es la nueva medicina germánica, pero no está aprobada por una asociación. La medicina y el alma, o sea, la iglesia, se separaron en ese siglo y de ahí venimos separados. Entonces, la medicina alternativa, los que la deseen buscar, pero realmente la medicina basada en la evidencia científica es una medicina humanista, materialista, pero no nada espiritual ni emocional. Entonces, nosotros vamos a un médico convencional, aleopático, y lo que encontramos es esto. Quiere tratar solo un órgano, una parte de usted. Una disociación de eso, no alguien integral y no se está enseñando en las universidades. Afortunadamente, cada vez hay más gente involucrándose en todo esto. Si no lo sacó en la universidad, ya se están encargando en lo privado, Carol, de leer, de estudiar, de prepararse. Entonces, eso le da esperanzas a la gente que su enfermedad, por grave que sea, puede ser tratada desde otro punto de vista que no es la medicina alopática o de manera integral. Totalmente, y eso es el asunto, que somos cuerpo, mente y espíritu. Y la paz solo va a venir en el momento que nosotros, el cuerpo, nosotros lo cuidemos de forma irreprensible y que podamos venir y avanzar. Pero encontrar a un tratante que dé estos tres lineamientos y que no solo esté interesado en darme la pastilla para la presión arterial, sino que me diga, ¿pero por qué? Estás tomando alcohol, pero ¿por qué estás tomando alcohol? ¿Qué está pasando? Entonces, irnos a estos... Al hacer, al sentir... Al alma, a la mente, ¿qué está pasando en estas personas? Y es tan poderoso porque yo miro que dice, este producto es dañino para la salud del consumidor. Le están diciendo, no, lo consuma. Lo consumen igual. Y se consume, ¿por qué? Porque está la tonta idea que a mí no me va a pasar. O porque hay una fuerza mayor que puede venir... Aclaro, mi adicción. Incluso de generaciones, porque dice, el consumo excesivo de alcohol provoca cambios moleculares en el ADN. En la descendencia, afirma un estudio, edición, Universidad de Loyola de Chicago. Entonces, estamos haciendo que todo esto vaya más empoderando. Lo estamos heredando. Lo estamos heredando, empoderando. Pero no estamos heredando las herramientas. Porque entonces estamos aceptando que el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico, el niño es alcohólico. ¿Por qué? Porque así es. Pero es una fuerza que usted no está pudiendo resolver. Y entonces, por más que él va al psicólogo, por más que va al médico, por más que le dicen, no toma, no deja de chupar. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Y esa es la herramienta, porque nuestras herramientas no están siendo integrales. Estamos buscando resolver una enfermedad mental, corporal, con un tratamiento solo físico. Entonces, no solo con el hecho de desintoxicar al paciente, él va a salir adelante. Entonces, a él hay que sembrarle muchas cosas. Es un acompañamiento. Es un acompañamiento integral y empoderarlo. Los alcohólicos anónimos en sus doce pasos hablan de una fuerza superior que los hace consumir eso. Pero que Dios, el ser supremo, les da la fuerza para poder evitarlo. Claro, y ahí tienen un padrino también. O sea, tienen un quien les hace el acompañamiento de seguimiento para ver cómo van, para apoyarles, para recordarles. Funciona muchas veces. Para llevarlos a sus reuniones cada día, sí. Pero, ¿ahora qué hacemos con los adolescentes alcohólicos? Que se emborrachan viernes, sábado y domingo. ¿Qué hacemos con los niños que están alcoholizando? ¿Qué hacemos con el bebedor social que al final está destruyendo? Porque esto es más poderoso de eso. Y el mensaje que yo les traigo, porque esto es como la alimentación. Uno educa en la niñez. Entonces, uno va educando. Y si en su familia hay antecedentes de alcoholismo, usted con más razón tiene que educar en salud. Así como uno educa, en mi familia hay obesidad, entonces yo educo sobre obesidad. En mi familia hay diabetes, entonces yo educo sobre diabetes. ¿Cómo prevenirla? Igual se tiene que prevenir el alcoholismo. Con mayor razón, si hay herencia. Entonces, tenemos que tener esas herramientas, pero no estamos educando. Ay, solo una tu cervecita, mijo. Es que esto está normal. Pero, mi esposo tiene una premisa en su vida. El papá de él falleció de alcoholismo a la edad de los seis años. Y mi esposo dice dos cosas. Dos, yo amo a Dios y no bebo una copa de alcohol. Y dos, no vaya a ser que me vaya a gustar. Y porque mi papá fue alcohólico y murió de eso, entonces yo lo puedo evitar. Y ese es su fundamento. Pero esos fundamentos se tienen que enseñar, se tienen que adoptar. Entonces, le tiene que hacer sentido a su corazón. Porque su marido puede tener un hermano que le gusta el trago o la parranda y todo se le va a embeber, como dice la canción. Y ambos tuvieron el mismo papá que murió cuando eran chiquitos y ta, ta, ta. Pero la conciencia, esa es una cosa individual que idealmente se debe enseñar a elevar la conciencia con el ejemplo, Carol. No con grandes mensajes de moral y de valores. Y el hombre decide, no, si no quiere beber y no quiere que sus hijos beban, usted no tiene una botella de ningún tipo. O no celebra con alcohol. Porque entonces, si yo sé, los estoy haciendo tentar a todos, ¿verdad? Y miren ustedes. Usted toma, pero vos no. Entonces, yo sí puedo, pero porque yo soy grande. No, o sea, eso contradice, contradice lo que queremos. Y ahora es indiscriminatorio entre si toma la mujer o el hombre. Porque entonces, tanto mamá como papá están emborrachados y en una oportunidad tenían unos pacientes. Y hoy la mujer toma muchísimo más. Eso es tremendo. Los dos emborrachados, ellos que con el celular. Lo ve con las patojas en las fiestas de 15 años, cuando uno va al baño. Dios santo, qué espectáculos. Los que uno puede ver ahí. Y el baño que le están haciendo a ese bebé o al futuro bebé, porque ellas están cambiando su genética. Y esa genética está impactando en su ADN. Cuando sean mamás. Cuando sean mamás, estamos haciendo niños y niñas adictos. Entonces, muchas veces yo tenía una empleada y su papá era alcohol, de esos de charamileros. Y las actitudes de ellas se miraban. O sea, se miraban que ella fue concebida en alcoholismo. Así lo fue. Y ella era agresiva. Ella era... ¿Por qué? Porque así es. O sea, trae consecuencias el consumo de alcohol. Entonces, por más que una persona quiera cambiar su historia, sus papás no la hicieron. Entonces, tenemos que educar. Entonces, a mí se me ocurre esto. Si el consumo de alcohol está unido a la nutrición y a la alimentación. O sea, se tiene que educar desde ahí. Entonces, usted no va a educar al niño a los 15, 20 años. No chupes, mijo, cuando ya esté ahí. No, se educa como usted educó la nutrición. Entonces, va de la mano. Mira, se consume pan integral. Se consume aceite de oliva. Y se evita el consumir alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué se evita? Porque no es de... Hay una frase que me gusta, es que no es de reyes consumir alcohol. No vaya a ser que los reyes sean injustos e impartan un montón de malos decretos. ¿Por qué? Porque una persona alcoholizada no piensa, no hace lo bueno. Entonces, la resaca no deja que ella haga buenas acciones. Entonces, eso se enseña desde la niñez. Entonces, se toma agua pura, mi hija. Sí, mi hijito, se toma agua pura. Alcohol, no se toma. ¿Cómo es, mi hijito? No se toma alcohol. ¿Por qué? Porque daña tus riñones. Porque daña tus genes. Porque provoca cáncer. Entonces, eso se empieza a enseñar desde niños. Y la encargada, pues, tiene la responsable generalmente. Es la mamá de la comida, ¿verdad? De la casa. Ahí lo tiene que meter. Estas son herramientas que yo les estoy brindando. Herramientas de forma espiritual, física y emocional. Entonces, tu papá fue alcohólico. Tú no debes de seguir eso. Entonces, decirlo. No al revés. Como tu papá fue. Tú chupa, mi hijo, pero solo una. O justifico con razón sos y tu papá lo fue. Cabal. Entonces, estamos viendo familias enfermas, emocional, física. En todo destruye el alcoholismo. Y podemos cambiarlo. O sea, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Todo va de la mano. Y es por falta de no controlar esas emociones, la ansiedad, los traumas que han vivido. El trauma que uno puede haber vivido se trabaja, se resuelve y se avanza. Pero, ¿por qué sigo en esto mismo? Y lo justifico con el trago. Y ahorita es la época digna para hacerlo, ¿verdad? Como se murió mi papá, mi mamá. Y se entonces chupo para olvidar las penas. Y no es eso. Entonces, la historia tiene que cambiar. Yo pienso que esta Navidad, si usted me está escuchando, pueden morir menos. Pueden lesionarse menos. Si ustedes realmente consumen la cantidad correcta y evitan los que tengan que evitar. Si usted tiene una historia de alcoholismo en la familia, pues no lo prohíba. Eduque. Enseñe. Verá, corrija en tiempo, cuando aún hay tiempo. Entonces, yo les dejo este mensaje. En las redes subí un montón de más información sobre cuántas calorías puede tener cierta bebida. Algunos recursos para poder evitar. Y ojalá que las puedan tomar en cuenta. En sus redes está en Facebook. En Facebook. En Facebook. Te doctora acá. Sí. Te doctora acá. En internet. Ustedes encuentran a Carol Sanchinelli como www.cuidadetip.com.gt. Y ahí están las dosis. Porque, ¿cuánto se ha dicho? Yo sé de viejitas o viejitos. A mí me impresionan, Carol. Estoy hablando de que tiene más de 90 años. Que su sagrada cuba, una, no es una botella de ron al día, ¿no? Una cubita todos los santos días por décadas. O una cerveza, o su copita de vino, o. Pero ellos tienen control sobre la vida. Así solo es un. Sobre eso. Así sí. O sea, no es chupadera. Pues, o sea, es un trago que se lo disfrutan enormemente. O sea, para acompañar o no su comida. Pero es uno al día por décadas. Es un alimento. O sea, es un alimento tradicional. O sea, allí es cuando es cultural, cuando es tradicional. Entonces, yo bebo eso. Pero cuando yo me paso en los excesos. Yo en las redes publiqué los límites. ¿Cuál es el límite de cada uno? El no pasarnos en ese exceso de cada uno. Y son cosas muy pequeñas, ¿verdad? Un shot de tequila. No. Yo me tomo 10. Porque si no, no me emparejo. O sea, no es así y no combina. Entonces, me voy a tomar uno de cada uno, ¿verdad? Una copa de vino, un shot de tequila. Ahí va a ver cómo va a terminar el asunto. O sea, no es uno de cada uno. No, es uno me tomó y ahí estoy. Porque yo tengo control de mi razón, de quién soy. Porque me hago daño. Porque hay algo poderoso que no vaya a ser que me vaya a gustar este asunto. Y termino haciendo locuras. Entonces, ese es el control igual que la alimentación, ¿verdad? Porque al final, Carolina, ambos caen en gula. En un pecado contra mi cuerpo, contra Dios, contra el ser que me hizo. Entonces, la gula es el exceso de la comida y de la bebida. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos celebrando Navidad. ¿Realmente cree usted en Dios en esta Navidad? ¿O qué está celebrando? Entonces, todas estas cosas son importantes poder tomarlas en cuenta. Y siéntese ahí con su familia. Platique el tema. Miren, muchas, las Navidades pasadas hemos chupado como qué, ¿verdad? Hemos gastado todo el aguinaldo. Los pobres cerditos como ellos dicen. Ni beben los pobres cerdos. Y así dicen, a que tengo que tomar como coche. A ellos se emborrache. Miren, a los cerdos que al pavo. Esos aguantan. Qué mal. Así ni se da cuenta el pobrecito que lo van a degollar. Pero no usted. Respetese. Es parte de un amor propio, Carolina. El no verse en esas condiciones. Yo he sabido de señoritas y señoras en unas condiciones tan impropias. Después de embriagarse, nada termina bien. Se ponen en riesgo. Hay riesgo en todo sentido, ¿verdad? Entonces, les dejo yo con esta inquietud y los animo y los exhorto a cuidarse, a respetarse en amor propio. Vamos a hacer una pausa. ¿Quiere darle un vistazo en lo que vamos a la pausa? En Facebook, encuentre usted donde está toda esta información subida. Té de la doctora K. Té doctora K. Al regresar, vemos también sus dudas, comentarios relacionados al tema de hoy, alcoholismo y nutrición. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de regreso con nuestra invitada, la licenciada Carol Sanchinelli. Alcoholismo y nutrición es el tema de hoy. En las preguntas que ustedes han planteado, dice, ¿qué tan perjudicial es tomar vino todos los días? Una botella, a veces más. Muchos argumentan que es sano el vino. Sí, la verdad que la Universidad de Harvard sacó un estudio sobre ese tema preciso. Y la dosis fue una onza diaria de vino tinto por el beneficio del resveratriol que está en la uva tinta como tal. Pero al final. Una onza, no dos. Una onza y no una botella, ¿verdad? Y no una copa. O sea, una onza es algo, es un. Como un tequilero chiquito. Un tequilero, un shot. Porque hay shots de dos onzas. No, el de una. El de una onza. El chiquito. Pero al final ellos concluyen que hay más riesgo en que una persona se vuelva alcohólica y lo consuma por falta de control que en el beneficio que el vino como tal le puede dar. Universidad de Harvard 2016 dijo esto. Entonces, estamos frente a una situación que es totalmente emocional. Entonces, ¿cómo yo estoy? Y si me puedo permitir eso, si yo estoy estable o no, de consumir todos los días una oncita o la copita chiquita de eso. Si yo me lo permito, si yo estoy bien, si no tengo antecedentes de alcoholismo en mi familia, entonces usted va a obtener los beneficios. Si hoy no me las tomo, no arde Troya, porque hay gente que solo es, no, 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 cualquier cosa, impensable, no, ya es la hora, toca. Y ahí sí ya nos fregamos, ¿ves? Sí, la dependencia, la dependencia de, entonces hay justificaciones, sí, médicas, nutricionales y de salud, sí las hay, pero hay más contraindicaciones de todas las asociaciones del mundo, del cáncer, del corazón, todas dicen evite el consumo de alcohol. Usted dijo del vino, el resveratrol, ¿esto lo tiene el vino tinto y el vino blanco o solo el tinto? Solo la uva tinta, solo ahí nosotros encontramos el antioxidante. Ok, y entiendo que el merlot es el que es el mejor para el beneficio del vino tinto, porque hay varias clases. En los vinos, Carolina, es importante ver el porcentaje de alcohol, o sea, no solo la cava, no solo la cosecha, no solo en la marca, sino que el porcentaje de alcohol. Nosotros, el vino puede haber entre 11 a 16% de alcohol, incluso algunos tienen 18%, entonces uno tiene que irse por lo más bajo y ya después ya mira el añejamiento, porque entonces si usted mira un vino añejado de un 18 o 16% y más los años que tiene, entonces tiene que ver, en cuestión de vinos es algo un poquito diferente y hay que aprenderlo, ¿verdad? Es una cultura, es una costumbre, hay que educarse y educar tanto el cuerpo como eso. A mí eso me parece genial, cuando solo mueven la copa, que la mueven más rápido para ver cómo queda bañado el cristal, digámoslo así con el espesor, porque no tengo ese lenguaje, y ven desde allí, van viendo, ¿verdad?, el buque, que si tiene que respirar el vino, que si es más amaderado, más afrutado, más seco, más semiseco, no sé cuánto, cuántas cosas. Y aparte, Carol, yo lo viví, no sé si usted ha experimentado hoy, si no, usted toma algún vinito de repente, no, nunca, bueno, para quienes lo hacen. Cuando vino Monserrat Gascón de España a darnos este taller sobre la liberación del pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, que es la que se va como contrayendo con todo aquello que no está procesado de tristeza, de abandono, de soledades, todo ese vacío que nos produce como un desgarramiento del corazón, se va afectando la membrana que lo envuelve el corazón, que es el pericardio. Entonces, hay una técnica para liberar esa membrana. Y Monserrat, dentro del taller, nos enseñó, el último día estábamos en el almuerzo con un, porque fue un poquito de vino, nada más para cada quien, para demostrarnos esta técnica. Usted puede pericardizar el vino y es increíble, es como magia, increíble, porque usted agarra su copa de vino, le huele la prueba y le encuentra un olor y un sabor especial, propiedad del vino que usted está ingiriendo. Entonces, para pericardizarlo, usted agarra con su mano y pone en la copa, así como unos cuatro dedos despegados de su pecho, así acá enfrente a la altura de su corazón y lanza un pericardiazo, digamos, como que le tirara un corazonzazo, digamos, a la copa, o sea, lo pericardiza. Y usted huele el vino, huele diferente, y usted prueba el vino, sabe totalmente diferente. Usted puede poner afrutado o más maderado el vino solo con pericardizarlo. Mire, a mí me parece eso algo espectacular. No me lo contaron, lo viví. Y hay que aprender a consumir vino por las razones que sean, ¿verdad? Esta es una experiencia, o por la razón, si es social, si es de salud, por la razón que usted quiera consumirlo. Hay que hasta, eso hay que aprender y hay que enseñar, ¿verdad? Claro. Entonces... Es toda una cultura aparte, esto del vino, usted, cómo hacen el marinaje, qué vino va, con qué comida, en qué momento, que si parten la carne y la mezclan con el sorbo de vino tinto y todo, la clase, la variedad, la altura, como los cafés, como el café, la bebida del café, es algo así como el vino, ¿verdad? Tienen, es todo un estudio profundo eso. Es un tema muy interesante. Sí. Dice alguien, buenas tardes, tengo un tío, él y su esposa tienen un bebé de siete meses. Ellos siempre han ido de fiesta y durante el embarazo la esposa se cuidó y solo nació. El nene empezó a salir nuevamente, siempre toma cerveza y le da de mamar a su hijo. Las amistades le dicen que la cerveza es buena por la cebada. Quisiera saber cuál es su opinión. Realmente esa fama que tiene la cerveza por la cebada fue en los años setentas, ochentas, por ahí, que hubo una cerveza que realmente tenía la… La de malta. Sí, la forma de una mujer dando de mamar, pero es una cerveza sin alcohol. O sea, no es la cerveza como tal, es la malta que usted… Y hasta se la toman al tiempo. Ahí viene ese tabú, es una mentira totalmente, no es buena para eso. Ni los atoles son buenos para dar de mamar, no lo va a hacer la cebada y demás. Sí, verdad, Carol, es el agua pura la que tiene que estar tomando la mujer para poder tener buena cantidad de leche. Y mire, el alcoholismo es de forma integral. Uno no puede resolver… Tuvieron un niño a los siete meses, lo dejan abandonado y se vuelven a la farra y a la fiesta. O sea, ahí hay un problema emocional de responsabilidad de los padres. Prioridades. Entonces, sí, uno no puede tratar el alcoholismo separado. Tenemos que integrarlo. Tenemos que buscar medicina alternativa para poder resolverlo. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar psicología. Tenemos que buscar todos los recursos que estén a la mano para hacerlo. Claro, tenemos que querer todo eso porque la persona que está denunciando lo que está pasando con sus tíos, le da pena o los está criticando, yo no sé cuál de las dos o las dos, pero la mamá del bebé, que es la que tiene todavía a su cargo el bebé a través del amamantamiento y no digamos todo el resto que tienen por delante de la vida, es la que tendría que estar haciendo esta reflexión. Y ni nuestro juicio, ni nuestra crítica, ni nuestro rechazo la conducen a este camino de la cordura, de la rectificación. Porque es de voluntad. Recuerdo ahorita un paciente, tal vez uno de los casos más impactantes, llegó a mi consultorio inconsciente, las primeras tres consultas. Inconsciente quiere decir bien borracho. Realmente ya tenía una encefalopatía alcohólica, o sea que todos los gases producidos por el organismo y demás suben al cerebro y colapsa y hay un problema totalmente neurológico del habla, hay un colapso, ¿verdad? O sea, entonces cuando él llegó tenía una encefalopatía totalmente amarillo y quien hablaba era la esposa. Y el señor, las tres sesiones, él no se recuerda de mí y yo sí me recuerdo de él, por supuesto. Y entonces fuimos desintoxicando, avanzando en el proceso y me decía la esposa, es que yo vengo porque yo sé que tú lo puedes ayudar. Él ya no quiere ir con nadie más, él quiere venir contigo, ¿verdad? Yo le dije que vamos con el doctor, no, ahí quiero ir, pero él en su inconsciencia estaba ahí. La tercera cita, él ya logra entenderme, pero ya habíamos introducido la alimentación, el medicamento en conjunto con médico y demás y empiezo a trabajarlo. El problema de él era que ya estaba desahuciado, tenía un requerimiento de un trasplante de hígado a causa de una cirrosis de último grado y el único trasplante del hígado posible era en México, para eso más de un millón de dólares y en visita en el consultorio desahuciado. Ya no hay, no tengo la plata para hacerlo, no puedo, el seguro no me cubre nada, estoy aquí. ¿Qué hacemos? Pues yo con mucha fe le digo, nosotros podemos regenerar el hígado. La gran ventaja es que de todos los órganos el hígado es el que se puede regenerar, pero de primero usted tiene que regenerar su mente, le digo yo. La mente… Es la que lo lleva a tomar. Y fue la que lo llevó a tomar. Él es militar y es una persona muy disciplinada en muchas áreas de su vida, pero en esa área, ¿no? En esa área, no pudo, por todas las razones que involucran a un militar, hacerlo. Y para no cansarles, él fue disciplinado. Si yo le decía 30 minutos, 30 minutos, así. Si yo le decía prohibido esto, prohibido. Si yo le… Y fue teniendo fe en lo que yo le estaba dando. Pero al lado de eso, empezamos a trabajar todo el área emocional y espiritual de la misma forma. Y yo le decía, ¿qué le gustaba a usted hacer? ¿Qué le hace estar cerca de Dios? Y él me decía, ir a la iglesia. ¿Y hace cuánto no ha ido a la iglesia? Hace tantos años. ¿Regrese? Y regresó. Entonces, él es sabático y va todos los sábados. Y empezó. Hoy tiene más de cinco años de no visitarme. Siempre para estas fechas me habla y me dice que me quiere mucho. Él está bien. ¿Ya estaba desahuciado? Estaba desahuciado con diagnóstico de trasplante de hígado. Y por un estilo de vida diferente. Por un cambio profundo en su manera de pensar, de vivir, de actuar, de buscar a Dios. De eligió la vida. De arregaccionar. Él no come más carne y tiene un nuevo hígado. Tiene de veras un hígado diferente, regenerado. Hizo todo al pie de la letra. Entonces, él quería vivir. Su esposa lo ayudó muchísimo. Pero así como este paciente tenía otro de trasplante y él decidió morir. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no quiero comer hierbas. Yo no quiero dejar de chupar. Yo quiero. Morir en su ley. Se murió. Entonces, hay tantas historias que todo esto depende de la integración de esos conceptos, de buscar la asesoría adecuada, del apoyo familiar, Carolina, porque esta es una enfermedad mental, orgánica y espiritual también. Dice alguien más, al aplicar a ciertas recetas de postres o comidas algún tipo de licor, ¿con esto se puede ir incitando a la enfermedad del alcoholismo? No, el alcohol es algo volátil y en temperaturas muy altas ya solo queda el sabor en las comidas. Entonces, si usted hace el pavo, como yo dije, entonces él no se va a emborrachar, ni usted tampoco, sino que realmente usted le está agregando un poco más deshidratación al alimento, porque entonces se va a deshidratar por el alcohol, pero no queda ahí. Hay licores que cuando está flameado y tienen licor, ve usted que prenden un fosforazo, digamos, un fogonazo y ahí en ese fogonazo es donde se evapora el alcohol, porque se evapora. Como que usted dejara una botella de algún alcohol abierta, ya no, ya no tiene. Pierde el poder. Sí, tal vez no pierde los grados de alcohol, pero sí los va bajando conforme a la oxidación de la botella. Dice Jenny, tengo triglicéridos a 250 y estoy en tratamiento con control y me causa muchos dolores musculares. El doctor me sugirió tomar whisky para reducirlos. ¿Es cierto eso? ¿Y cuál sería la dosis? ¿Qué opina? Gracias. Bueno, para hacer esa recomendación el doctor la tuvo que conocer muy bien. en todo su contexto para poderlo recomendar. Entonces, la verdad que yo no comparto esa opinión. No es bueno combinar incluso el medicamento con alcohol. Está totalmente contraindicado. Si usted mira en el prospecto del control IP, ahí lo dice. Combinar una estatina no es conveniente con un montón de alimentos y nutrientes y medicamentos y no se diga al alcohol. Yo creo que volvemos a ese tema. Buscamos las personas que nos están dando sugerencias físicas y pasa la consulta y soy un número y tome eso y mire y hace. Pero no vamos a la raíz del problema, que muchas veces puede ser. Como usted hablábamos, el problema del corazón, ¿verdad? El proceso de psico-bio-neuroemoción, todo lo que causa. Hay que buscar, indagar. Claro, que la tiene con tanto dolor muscular. Carol, yo nunca había oído, no sé, usted me explicará, si que tenga yo los triglicéridos altos me puede llevar a dolores musculares. A mí más me late que tiene otro padecimiento. La estatina causa eso. Puede dentro de los efectos secundarios puede causar eso. Pero también pueden ser mil opciones, ¿verdad? Que ella esté estresada, que sea deficiencia de algún nutriente. O sea, que para tener unos dolores musculares hay que indagar bien. Y la solución, perdón, al médico, no lo conozco, pero no va a ser un whisky. Entonces, si no, entonces todos recetarán whisky a los atletas para el dolor muscular. No se puede, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno tiene que ir a la razón y al respeto. Y con mucho respeto a los profesionales decir, no, esto no me conviene. Todo le es lícito a uno, pero no todo le conviene a uno. Ok, gracias Carol por haber estado hoy con nosotros. Yo les recuerdo, pueden contactarla en Facebook como TEDoctoracá. También en su página de internet www.cuidadetí.com.gt y el teléfono de la clínica 2368-0739. Repito, 2368-0739. Hasta una próxima oportunidad, Carol. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento Vida y Plenitud.